Para que México evolucione, necesitamos defender los derechos de los consumidores. Por eso las y los diputados ciudadanos aprobamos la Ley del Etiquetado Claro en Alimentos, para saber el contenido de lo que comemos. Y aprobamos que no se le diga leche a lo que no es leche. Para que todas y todos sepamos realmente lo que consumimos. En Movimiento Ciudadano, seguimos avanzando a paso firme para lograr un nuevo trato por la salud. Y así lograr la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano